¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en Sin Embargo al Aire. Gracias de verdad por todo su apoyo. Vienen cosas interesantes en Estudio B. Nada más que ya saben cómo es Álvaro Delgado, que no me deja adelantarles ninguna sorpresa, pero estamos trabajando con algo. Padre, ¿qué les va a interesar? ¿Qué les va a gustar? Bueno, por lo pronto, este es mi texto para este lunes 27 de noviembre, cuando se está acabando ya el año. Básicamente ya se nos fueron 11 meses de un año de mucho aprender, de muchas pérdidas, muchas ganancias también. Un año complicado, pero un año con esperanza también. Y, pues este es mi texto, y se llama Cuando AMLO no esté, y dice lo siguiente. Muchos se preguntan, estén o no de acuerdo con él, ¿hacia dónde irá el país cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador? De entrada, como nada está escrito y seguimos en el terreno de lo inédito, algunos buscarán degollarlo en ausencia, como Felipe Calderón, los Claudios X. González, padre e hijo, y otros como ellos que simplemente lo aborrecen. Pensarán que es el momento. Son odios personales y muy puntuales. Pero otros querrán que el mandato de AMLO se extienda sin él, algo que no ha funcionado en el pasado, y quien mejor lo sabe es justamente el presidente. Una vertiente de esa pregunta, el hacia dónde irá el país, es si Claudia Sheinbaum podrá llenar el espacio que abre la ausencia de AMLO y desde ahora, ahora mismo, advierto que no, porque uno es uno y la otra es distinta, y suena obvio porque lo es. Es obvio. Cuando no esté López Obrador, algunos querrán encontrar en ella una sustituta, y en una parte sí será así. Pero Claudia no será un traslape del líder porque es distinta y porque se espera que ella traiga su propia agenda y trabaje en las áreas donde, por las razones que sean, el presidente anterior no pudo trabajar. Es posible crear escenarios, aunque los retos para Sheinbaum son muchos. Podemos partir de la idea de que la izquierda gana la elección presidencial para reducir las variables y el primer reto es el movimiento mismo. ¿Cómo darle viabilidad cuando no esté su fundador? Primero, Sheinbaum deberá afinar el partido y el movimiento. Estará obligada a perfeccionar y socializar la idea de que se trata de un movimiento donde convergen distintos movimientos y luego dar solidez al partido para que genere cuadros para el mediano y el largo plazos. Ahora mismo, antes de asumir gobierno, debe aprender del pasado y seleccionar episodios que le convengan. Para dar certeza, por ejemplo, Plutarco Elias Calles, dicho en sus propias palabras, impulsó la idea de transitar de un país de caudillos a uno de instituciones. Es una manera de sustituir al líder por un movimiento robusto. Las instituciones de una nación no se dirigen solas. Requieren hombres, mujeres capacitadas, incorruptibles, moralmente intachables. Estos cuadros no se compran en una tienda, en paquetes. Se crean, se cultivan. Algunos son generados desde el Estado mismo, el servicio de carrera. Pero otros tienen que crearse afuera. Y quizás cuando Morena ganó la presidencia, tuvo que recurrir a cuadros externos para ocupar posiciones clave. Eso, sin embargo, no puede repetirse al infinito porque es una apuesta demasiado alta. De ahí vienen los Germán Martínez o las Lili Steyes, individuos sin escrúpulos que traicionan la confianza y arrebatan porciones de poder para trasladarlo a quien les ofrezca más. Justo ahí es donde se crecieron los Marcelo Ebrard y los Ricardo Monreal que están adentro pero tienen y usan parcelas de poder para sus propios fines. En un momento han reclamado espacios como la amenaza, implícita o no, del me llevo mi gente para otro lado. Cuando tienes cuadros leales a una causa, sin embargo, no hay mi gente, entre comillas, y tampoco puedes llevártela para otro lado como si fueran una bicicleta o como si fueran una cajetilla de cigarros. Instituciones y cuadros para esas instituciones son clave o un Adrián Rubalcaba caciquillo de quinto nivel puede volverse un cuadro interesante entre comillas o un cuadro indispensable también entre comillas por las peores causas para sumar votos votos sucios a una campaña. No puedes cada seis años estar organizando acuerdos entre comillas con grupos externos para garantizar triunfos electorales. No puedes ceder a los Manuel Espino o los Rommel Pacheco solo para garantizar el triunfo. Necesitas cuadros ideológicamente solventes que abracen causas y puedan sumar para gobernar. Para resistir la ausencia de López Obrador no necesitas otro López Obrador pues porque no crecen en matas necesitas mujeres y hombres muchos que den forma a una estructura que resista el tiempo instituciones que sustituyen a caudillos básicamente. El problema de Calles es que creó dos estructuras para responder al vacío de los caudillos el Estado y el Partido de Estado. Eso no puede suceder en un país moderno. Por eso el imperativo es formar cuadros sólidos por fuera además de los cuadros que el Estado mismo genera en el servicio de carrera. Los cuadros sólidos de afuera son los que inyectan una filosofía una ética que rige la actuación de las estructuras dentro del gobierno. es convertir el no mentir no robar no traicionar en una filosofía que modere rija y vigile la actuación de los miembros del movimiento para que cuando lleguen a ser gobierno no se desvíen. Esto lleva necesariamente a crear desde ahora mismo mecanismos para garantizar dos cosas. Una que nadie que no respete los principios básicos de izquierda sea postulado a un cargo de elección popular y la segunda que una vez que lleguen a una posición pública rindan cuentas ante el partido y sus militantes porque resulta que un gobernador o un alcalde pueden llegar a una posición por el movimiento y luego darle la espalda a todos sin que existan los procesos para pedirle que rinda cuentas y jalarle las riendas si no cumple con lo que se ha prometido al ciudadano. Ahora que Claudia Sheinbaum tiene el bastón de mando que es básicamente las riendas del movimiento mientras construye una candidatura presidencial ganadora y acuerdos para garantizar un triunfo que le dé margen para gobernar debe aprovechar para construir el partido del futuro. Una vez que asuma la presidencia partimos de la idea de que la izquierda gana la elección sus prioridades son otras y absorberán todo su esfuerzo. Por eso es ahora cuando debe crear la escuela de cuadros de mediano y largo plazo que den después de 2030 gente capaz y moralmente intachable para ser gobiernos. A la vez debe crear los mecanismos para que solo los mejores cuadros compitan en las elecciones y que las internas sean un ejemplo democrático y no concursos de popularidad. Luego debe armar los mecanismos para que esos que ganarán sean parlamentarios gobernadores alcaldes o secretarios de estado rindan cuentas ante los ciudadanos de lo que hacen eso es cumplir promesas y ética y moralmente cumplan con los principios que le demanda el movimiento que le abrió una oportunidad electoral. Entiendo que Chainbaum trae dos equipos trabajando uno para la elección es decir el de corto plazo y otro para una vez que sea gobierno de mediano plazo que trabaja en un plan nacional de desarrollo o proyecto de nación para seis o incluso más años. yo creo que necesitará un tercer equipo que es tan importante como los otros dos. Claudia creo requiere formar un tercer grupo de personas con autoridad moral los intachables los que necesariamente están ideologizados lo pienso como un consejo de ancianos que debe construir reglas inquebrantables que aplican sobre ella y aplican sobre cualquiera otro que sea parte del movimiento los que creen barreras para detectar a tiempo a las Liliteyes y los Germán Martínez los que se atrevan a citar a Cuauhtémoc Blanco a una reunión para pedirle explicaciones sobre su gobierno los que se entrevistan con una terna de aspirantes a alcalde o alcaldesa al menos en capital esclave y les dicen que sí y que no mucho antes de que pasen a una encuesta los que vigilen que todo lo que se heredó de Andrés Manuel López Obrador sus ideas éticas y morales estén ahí cuando él se haya ido y puedan sumar con el paso de los años aquello que aporten las mujeres y hombres que tuvieron el privilegio de portar ese mentado bastón pero todo lo que he escrito como digo pasa por el supuesto de que se gana la elección presidencial y pasa también por el supuesto de que si hay hombres y mujeres de izquierda que quieren construir un movimiento duradero que se mantenga en la izquierda y que evolucione para bien de las mayorías como es la obligación de todo aquel que piense que por encima de uno están todos los demás muchas gracias Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.